Una novedad, que Martín Insaurral, de candidato al kirchnerismo, diga la inflación del INDEC es menor a la real, fue una bomba política. Y ayer mismo Daniel Filmus, que es el candidato a senador, dijo bueno, hay una devaluación, es decir, por primera vez después del 11 de agosto se está empezando a percibir que el gobierno y sus dirigentes están tomando nota de que hay algo distinto al limbo del INDEC que nos había contado que teníamos el 0,9%. Es que no se puede tapar el sol con un dedo, me parece, ¿no? ¿Tenemos plaquitas con los aumentos? Sí, sí, mirá, ahí estamos viendo precisamente las declaraciones que decíamos con Johnny, lo de Martín Insaurral, que dijo que había una, fíjate, Insaurral dice la mayor inflación es mayor a la que dice el INDEC, Insaurral le reconoce la inseguridad de la inflación, Insaurral le reconoció la inflación. Estos son, digamos, primeros reconocimientos políticos, no poco importantes de lo que está pasando. Mirá, vamos a los números mientras tanto, mientras ponemos las placas. Las subas de mayo-agosto 2013, en vegetales, 33,98%. Lo que más subió, 33,98%. Lácteos, 14,66%. Limpieza, 13,78%. Almacén, 13,31%. Y la carne, 1,52%. El promedio total del changuito, 13% en el último mes. La verdad que es mucho y acá me parece que está bien, Insaurral haciendo un reconocimiento de que evidentemente la inflación, por más que hubo congelamiento de precios, se sigue disparando. Entiendo que hay una interna en el gobierno, está la gente de Moreno que dice una cosa y están los más realistas que dicen otra. Claro. 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 Ahora que dará un complemento de precios.